Se llevó a cabo la inauguración de Punto Padel al norte de la ciudad, un nuevo espacio de primer nivel diseñado especialmente para la comunidad padelista que contará con 10 canchas en un complejo deportivo al aire libre único en su tipo. En este recinto deportivo se dieron cita algunos invitados especiales y las familias Lara Esparza y García Orrante, quienes compartieron una ceremonia muy especial para bendecir el complejo y celebrar el lanzamiento del moderno proyecto que seguramente marcará una pauta para el padel en la capital. Punto Padel abre sus puertas a la comunidad padelista de Saltillo arrancando actividades con el Torneo del Pavo, mismo que tiene como objetivo promover la integración entre los participantes, aunque cuenta también con una bolsa de más de 70 mil pesos a repartir en varios premios para categorías que comprenden desde segunda fuerza hasta la infantil y modalidad mixta. Homero Lara e Isidro García son dos impulsores del padel en nuestra ciudad y platican para RSG Media sobre el arranque de este gran proyecto. Agradecer a la comunidad padelista de Saltillo, agradecer a la familia Lara Esparza y a la familia García Orrante, por parte de un servidor y de mi compadre Homero, que hemos apostado a este proyecto, la verdad con un gran entusiasmo, buscando ofertar un lugar de esparcimiento y de aporte para Saltillo y para la comunidad de Pade. El Torneo del Pavo contempla un premio de 7 mil para cada primer lugar y rifas para los participantes llegando a su término el próximo fin de semana. Muchas gracias a RSG, a don Roberto y a todos sus colaboradores por haber venido a visitarnos en este gran torneo. La convocatoria del Torneo del Pavo lo estamos organizando con mucho entusiasmo y pues gracias a los 160 participantes, 80 parejas que lograron inscribirse para hacer todo esto posible. Este espacio es ahora la nueva casa del padel en Saltillo, con imágenes e información para RSG Media, Diego Viveros.